Es necesario hacer la distinción entre gramática y discurso, ahora que está tan fuertemente arraigado el lenguaje incluyente, pero no solamente eso, sino su defensa. Como las palabras importan, un montonal de personas que hicieron pronunciarse en este mundo y empezaron a nombrarse cuerpas, todox y amigues. Como hablantes, somos productivos lingüísticamente y estos neologismos hicieron que formáramos comunidad. Sin embargo, enfocar todas nuestras energías en el lenguaje incluyente nos pudo haber hecho olvidar que todavía las mujeres estamos en posición de desventaja, que todavía somos víctimas de la violencia y de la discriminación, que todavía no alcanzamos la igualdad en los trabajos y en el salario, que todavía estamos rodeadas de estigmas y de estereotipos que muchas de las veces recaen en la violencia doméstica, en la violencia institucional, en la violencia feminicida. ¿Qué tiene que ver la lengua con la inequidad y la discriminación? Nada. Nada si consideramos que son los hombres los que han hablado a lo largo de la historia de nosotros, que ellos son los que nos han adjetivado, que nos colocaron en un lugar muy especial, en los poemas, en las novelas, en los libros de texto. Al final, ellos son los que han decidido cómo nombrarnos en el mundo. La lengua no tiene nada que ver cuando son ellos los que siguen en los altos mandos, los que se siguen viendo más en las fotos y donde todavía nosotras no llegamos a los altos mandos. La lengua no tiene nada que ver cuando nosotras, cuando estamos ahí, en los congresos, en las jefaturas de las instituciones, sí mencionamos el lenguaje incluyente, lo traemos con nosotras, pero olvidamos por completo la perspectiva de género. Lo peor y lo paradójico es que el lenguaje incluyente lo que ha hecho es permear en la sociedad como si hubiera de verdad ya una igualdad entre los sexos, cosa que no es cierto todavía. Lo que ha hecho es hacerle el caldo gordo a las instituciones, ellas que sí han estado invisibilizándonos al no procurarnos las garantías de justicia, al todavía imperar la impunidad. ¿Tienen algo que ver en esto la RAE? No. La RAE, si la menospreciamos, lo único que hace es recopilar, es hacer un glosario de todas estas palabras y proponer cómo las vamos a usar. La RAE no va a obligar a los vecinos de mi barrio a que al final utilicen la lengua como ellos quieren, como tampoco lo va a hacer el lenguaje incluyente. Pero esta lucha no exime a la otra. Sin embargo, si enfocáramos un poquito nuestra energía en ver la invisibilidad en que las tienen las instituciones, como en el caso ahora del primer informe de Andrés Manuel López Obrador, donde ni siquiera hizo mención alguna a las mujeres, donde omitió cualquier tipo de tema en cuestión de seguridad, en materia de procuración, de prevención, podríamos entonces ver por dónde se filtra toda esta discriminación. ¿Dónde estamos para el gobierno al final con todas estas omisiones? Recordemos que el silencio también significa, y es ahí donde nosotras estamos, y es ahí de donde debemos de salir. Soy Tania Magallanes y esto es Opinion. No olviden compartir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!